www.ondespot.com www.ondespot.com es la empresa del grupo telefónica especialista en in-store media services. ¿Qué significa eso? Que activamos puntos de venta desde tiendas de grandes marcas, multinacionales, con pantallas, con música, con in-store analytics. Si hoy en día quieres saber qué está pasando en tu web, cuántas visitas tienes, cuánto tiempo están los usuarios, nosotros también nos encargamos de saber eso en tu tienda. Surge a raíz del hilo musical. Llevamos 41 años de historia y a partir del hilo musical nos damos cuenta de que la música activa a las personas en el momento de compra y el 85% de las decisiones de compra que se toman en el punto de venta también son influidas por pantallas y por otro tipo de dispositivos como pueden ser los móviles. A raíz de ahí hemos evolucionado todo nuestro portfolio de productos y soluciones y hemos empezado a interactuar con cada uno de esos productos para realmente conseguir una experiencia dentro de la tienda que se llama Inexperience Customer Retail que nos permite hacer que, por ejemplo, vendas un 38% más dentro de la tienda, pero también nos permite que el 85% de los usuarios sean impactados fuera mediante las apps que tenemos sobre las promociones que tú estás dando en tienda pero ya cuando están fuera. Por lo tanto, entran en la web e-commerce para comprar esos productos y siempre estás generando toda esa sinergia de compra. Por ejemplo, imagínate que soy un consumidor que entra en una tienda en Gran Vía. He sido impactado por una de las pantallas que hay en la calle. Entro y en la app de repente detectamos que estás dentro de nuestra tienda. Te damos una notificación push de bienvenido a nuestra tienda. Tienes un 15% de descuento en la nueva colección. Eso lo que hace es que el consumidor al final tenga una comunicación muchísimo más bidireccional con la marca y nosotros centremos toda la comunicación en el punto de venta de la propia marca para no solo generar más ventas sino también una experiencia de consumo mucho más cercana. ¿Qué es lo que se ha hecho en la web? En la web de bondesport.com donde hay diferentes grandes multinacionales que han apostado por este tipo de proyectos, se han arriesgado pero también pequeñas pymes o pequeños municipios como uno en Barcelona que ha dado wifi a toda su área de ciudadanía. Entonces estas grandes marcas que apuestan por impactar al usuario no solo a través del móvil sino con las pantallas y con la música generan un triángulo de consumo bastante potente. Marcas como NH, como Loeve, como Cepsa han apostado muchísimo por los contenidos en el punto de venta y están teniendo un gran volumen de éxito. ¿Qué es lo que se ha hecho en la web de bondesport.com? Bueno, son bastante diversos. Si afrontas un proyecto como un agra multinacional, los proyectos son escalables. Hablamos de a lo mejor millones de euros. Pero si hablamos para una pyme en concreto, que sobre todo son las que sufren el día a día de la situación actual, estamos hablando de productos que tienen un coste mensual de 20 euros aproximadamente. Que al final pueden tener mucho conocimiento de sus usuarios, por ejemplo el de Social Wi-Fi, que lo conectamos a través de Facebook. Una pyme puede saber cuántas veces a la semana entra una persona dentro de su bar o dentro de su peluquería o dentro de su tienda y de repente puede darte cuenta de que entra cuatro veces pero solo ha comprado una. Entonces empiezas a marcar tiempos de la decisión de compra de ese consumo solo por 20 euros al mes tienes un montón de datos que son muy aplicables al negocio en el día a día. ¿Qué es la conexión online-offline? La conexión online-offline la hacemos a través de las apps y a través de las campañas de marketing que también nos anclamos con las marcas. Me explico. Cuando un consumidor descarga la app de la marca e incluimos nuestra tecnología de inteligencia artificial, ese consumidor ya pasa a formar parte de una base de datos, de un CRM, en el que el consumidor puede elegir las promociones o podemos detectar directamente qué está haciendo en la pasada de pago y si ese producto se queda sin comprar, nosotros podemos recoger ese dato para compartirlo con tiendas y decir, pues los usuarios consumidores del código postal 28005 de esas tiendas de esa zona, con esas IP, podemos decir que están interesados en este tipo de promociones. Por lo tanto, incluso el geo-stocking puede promocionarse a través de este tipo de tecnologías. El siguiente paso es seguir evolucionando hacia el lado del social media, hacia el lado del usuario conectado y sobre todo del consumering, que es una tendencia en la que la propia tienda se convierte en un espacio digital donde tú entras, estás logado ya con tu perfil de Facebook, puedes interactuar, se te cargan contenidos alrededor de la marca y realmente esas promociones pueden ser cruzadas con las promociones que tienes en social media. Bueno, el e-commerce en España yo creo que ha avanzado muchísimo y a una velocidad que no nos esperábamos, incluso muy por encima de países de Europa. Creo que la apuesta está en que las empresas sigan siendo igual de flexibles en los sistemas de pago, incluido del bitcoin que se habla tanto ahora, pero ya hace un año y medio, dos años que está en boca de muchos expertos y sobre todo en la conexión de los gustos del consumidor, de las sensaciones del consumidor, que es lo que vive en el día a día, donde él toma las decisiones de compra muchas veces en el punto físico y esa parte es a donde tiene que evolucionar el social e-commerce, la conexión entre lo online y lo offline.